Con los amigos de Skechers vamos a destacar la historia de una mujer que inspira. Ella es Margarita y es la creadora y también dirige el Centro Comunitario de Rehabilitación Gratuita Vida Vida. Acompáñense. Margarita, es un placer conocerla, de verdad, un orgullo estar aquí con usted. Ella es creadora y también, no solamente eso, sino que diriges el Centro de Rehabilitación. Ojo, Rehabilitación Gratuita. Es así, ¿no? Sí, Centro de Rehabilitación Comunitario, gratuito para todas las personas. Y se llama Vida Digna. Vida Digna. Bueno, me gustaría saber un poquito de tu historia, puede ser, porque la gente quiere saber por qué eres una mujer inspiradora. Este centro nació en el 2017, ¿no? 2017 formalmente. Funcionábamos al principio solo en una sede vecinal. Desde ahí, la Municipalidad nos entregó el comodato de este terreno, el cual, la construcción de él es mérito nuestro. Me gustaría saber cómo nacieron tus ganas de ayudar. Claro. Esto viene de experiencias personales. O sea, generalmente todas las personas que cuando nos armamos organizaciones, fundaciones, ONG, es porque hemos vivido una experiencia. En el caso nuestro, mi nieto tiene autismo, por eso es que trabajamos con los niños con autismo. Tengo un hermano de 45 años postrado, absolutamente postrado, desde nacimiento. Desde ahí nace las atenciones que nosotros hacemos en domicilio. Hay gente postrada y enfermos terminales. Claro. El adulto mayor, bueno, por mis padres. O sea, había la necesidad de las carencias que ellos tenían. Claro, porque ustedes atienden a todos. Los niños, me decían... Todo el ciclo vital de la persona. Qué genial. Sí, desde los niños, infantos juveniles, que solo atendemos la condición de respeto autista y personas mayores, adultos y adultos mayores. Bueno, yo sé que es muy difícil también encontrar financiamiento porque ustedes no son subvencionadores. Obvio. ¿Cómo lo hacen? Bueno, nosotros ahí dejamos los pies en la calle, golpeamos infinitas puertas. Se puede igual, ¿eh? Se puede, se puede. Infinitas puertas postulamos a todos los proyectos que hayan del gobierno a todos. Pero yo sé que tú eres una mujer luchadora, haces rifas, bingos, todo lo que sea para conseguir un pesito para este centro. ¿Hay algo que estés necesitando? Por si hay alguien que nos está mirando en el matinal y dice que yo quiero aportar con eso. Perfecto. Estamos en una campaña, justamente ahora iniciamos una campaña que es la donación de alimentos y útiles de aseo. Lo que es alimento igual, porque nosotros igual no ocupamos alimentos porque les donamos a nuestra familia una vez al mes una caja de alimentos. ¿Cuánta gente trabaja acá? Son muchas, ¿no? Son 37 personas trabajando acá entre el profesional y el personal de apoyo. Margarita, ustedes atienden a más de 300 personas, ¿no? Mira, es mucho más que eso. Nosotros atendemos a 320 niños en la condición del espectro autista. Sí. Aparte de eso, atendemos a 60 personas postradas en domicilio. Y aparte de eso, tenemos nuestro centro de día, donde los adultos mayores llegan alrededor de las 3 de la tarde, toman 11, están en talleres y comparten aquí. Ellos también son como 65, creo que es lo que están viendo ahora. Y aparte, son los que vienen al centro de rehabilitación. Vida digna es digna de imitar y todo lo que tú haces también. Así que te felicito. Ay, gracias, Vanessa. De verdad, de todo corazón. Muchas gracias, muchas gracias por la visita. Y porque haya más margaritas en el mundo. Gracias, gracias a ti. Gracias, gracias.